de la marca personal y todo lo que influye en todo esto. Bienvenido Marvin a la Sala de Café Caliente. Muchas gracias Wendy, como siempre es un gusto estar con ustedes aquí en Café Caliente, dándoles un poco los tips legales y hoy les vamos a hablar un poco sobre el personal branding o la marca personal. La que conocemos como marca personal, ¿verdad? Así es. Y hay bastantes personas aquí en Honduras que uno dice, ah sí, tal, el de, por ejemplo, dábamos un ejemplo tempranito acerca de un personaje que usa bigotito y usa sombrero y que nosotros ya sabemos quién es, ¿verdad? Pero con solo el hecho de decir, ah sí, el del sombrero, ya sabemos quién, ¿eso es una marca personal? Sí, bueno, la marca personal no la debemos de confundir con la imagen personal. La marca personal va más allá. La marca personal es prácticamente la huella que tú dejas en las personas sobre ti mismo. Entonces, eso ya tiene que ver aspectos de imagen, de cómo hablas, de cómo te mueves, de lo que dices y de lo que haces. Es decir, es algo mucho más complejo que solo verte. Y entonces debemos nosotros de construir una imagen positiva de nosotros mismos que nos diferencie de los demás. Por ejemplo, si tú vas a visitar a un doctor, tú esperas que llegue alguien con una gabacha, con un estetocopio, porque es un doctor. Exacto, es lo más común, lo más normal. En cambio, puede venir alguien que puede ser una inminencia en la medicina, pero te llega de jeans y te llega con camiseta y tú no te vas a generar confianza y muy probablemente no vas a confiar en los servicios de este doctor. O a creer en el diagnóstico. O a creer en el diagnóstico. Entonces, es tu capacidad personal, pero también debe ir acompañado de una imagen y hacer tu propia marca que te diferencie de los demás. En el caso de nosotros los abogados, ¿cuántos abogados habemos en Honduras? Habemos miles de abogados. Entonces, debemos diferenciarnos cada uno de los demás. Por ejemplo, cuando buscas a un abogado, quieres saber si quieres alguien de experiencia, alguien que sea activo, alguien que tenga una manera de poder convencer a la gente de su manera de hablar. Y todo esto, entonces, toda esta imagen tú la tienes que formar positiva de tú mismo. Hoy en día es muy importante porque te beneficia a ti a nivel personal de un desarrollo profesional que te va a permitir tener un impacto mejor en las personas y también desarrollar tu empresa si eres empresario. Mencionabas el caso, por ejemplo, del expresidente Zelaya. Si te acuerdas del expresidente Zelaya, te recuerdas a una persona de bigote y el famoso sombrero. Si viene algún presidente y quiere utilizar el sombrero, ya la gente ya lo va a asociar con el expresidente Zelaya. Ya no va a ser su propia imagen. Entonces, los presidentes que vengan tienen que crear su propia imagen personal y tu imagen personal debe ser de acuerdo a tus cualidades. No es algo que tú debes de hacer porque te gusta, sino que es algo que te identifique a ti mismo. Y todo eso va acompañado y debes de hacer lo que es el branding personal que ya es con todas las cualidades que tú necesitas. Ok, hablando ya de marca personal, esto tiene que ver, por ejemplo, con el marketing. ¿Cómo lo relacionamos nosotros la marca personal con el marketing a una persona que se está ingresando quizás en el medio de mercadeo y todo esto? ¿Cómo le puede ayudar una marca personal? Bueno, esto debe ser para todos, todos los profesionales de cualquier ámbito. En el caso de la televisión, por ejemplo, tú puedes colocarte un presentador de televisión, debe diferenciarse de todos los demás presentadores de televisión. Entonces, ahí va a formar una persona su propio estilo, su vestimenta y también su manera de vestir y lo que hace. Y generar de ellos su propia marca personal. Aquí tuvimos hace poco, por ejemplo, a Ismael Cala, de CNN. ¡Oh, súper! Bueno, él tiene una sonrisa y tiene características de él que él lo recuerda pues vestido, bien vestido, una persona que se viste muy bien en pantalla y una persona carismática y que imprime su propio estilo en las entrevistas. Lo mismo te puede pasar si eres ingeniero, si eres doctor, cualquier ámbito que tú deseas, tú debes de preocuparte de hacer tu marca personal. Es decir, que la gente te recuerde bien. La marca personal, hay gente que lo define, que es lo que dicen de ti cuando no están enfrente a tuyo. Exactamente, mucha gente lo dice. Sí, tu marca personal es lo que dicen de ti cuando no están enfrente a tuyo. Eso es realmente. Entonces, tienes que procurar que sean cosas positivas que digan de ti para que te puedan, si en caso, por ejemplo, eres un doctor, que te sigan visitando a un doctor o abogado, en fin, en cualquier profesión de tu vida. Y hay muchas herramientas que puedes utilizar para tú ayudar a depurar o a mejorar tu branding personal. Eso te iba a preguntar, por ejemplo, en el caso de que nosotros somos bien, somos personas como súper tecnológicas, ¿verdad? En el caso de las redes sociales, ¿cómo una red social te puede ayudar con respecto a esto de tu marca personal? ¿Cómo puedes tomar tu marca personal y poder ayudarte por medio de las redes sociales? Sí, fíjate que el concepto de marca personal es un concepto muy nuevo, de 1997 y es bien acompañado del surgimiento de lo que es el internet y ahora pues el boom que hay de las redes sociales. Entonces, todas las redes sociales tú las puedes utilizar a tu beneficio para crear tu imagen y tu branding personal. No debes descuidar esto. ¿Por qué? Porque tus redes sociales hablan de ti mismo. Entonces, debes de procurar cuidar qué es lo que dices, porque lo que dices habla mucho de ti. Si tú, por ejemplo, utilizas el Twitter y utilizas, qué sé yo, te enojas y escribes cualquier cosa o escribes un lenguaje o fotografías que son privadas o cosas que no son positivas tuyas, estos van creando una imagen personal tuya que puede ser negativa o positiva. Entonces, debes de utilizar, por ejemplo, lo que es el Facebook, el Twitter, existe la red profesional de LinkedIn, existe la red de Slideshare, existe también el Google Plus, que son redes sociales que tuve de utilizar para dar una imagen positiva de tú mismo, pero para dar una imagen positiva de ti y saber quién eres y destacar tu apariencia física a veces de conocerte a ti mismo. Todos tenemos, nos diferenciamos de los demás, ninguna persona es igual en este mundo. Por ejemplo, de mí quise acceder mis ojos o mi color de piel, que yo soy bien blanquito. De otra persona se va a acordar de otras cosas, pero debe de ir acompañado a lo que tú quieres transmitir. Si quieres transmitir que eres una persona confiable, que eres una persona amena, una persona muy profesional, eso lo debes de transmitir a través de cómo te vistes y todo lo que haces y cómo lo dices. Tiene que ir como muy acorde. Por ejemplo, hablábamos fuera de cámara acerca de que tiene que ir como de la mano. Si eres un doctor y quieres dar una imagen, como decías vos, de que sos doctor en la red social y todo esto, y el doctor sale, ¿qué te digo?, en una cantina o sale haciendo otro tipo de cosas, no es la imagen, no es la marca personal que realmente un doctor va a querer en alguna red social. Y te perjudica en tu imagen personal que puede sufrir daños a veces hasta irreparables. Las personas muy famosas, los políticos, utilizan personas que los aconsejan para mejorar su imagen personal, su marca personal y también para tomar medidas en una situación que se presente a una crisis. Los artistas famosos sufren de eso, de los paparazzis, por ejemplo, que les toman fotos que ellos quisieran no se transmitirán en las redes sociales. Otras veces incluso ellos mismos dan a conocer estas fotos para generar la controversia. Pero eso ya depende de cada quien de lo que tú quieres transmitir de ti mismo. Por ejemplo, abogado Marvin, ¿qué consejo le podríamos dar a la gente para que cuide su marca personal? Bueno, debes de conocerte a ti mismo, debes de saber cuáles son las cosas que te diferencian a los demás y en qué cosas tú eres más competitivo. Hay personas que son muy buenas para hablar, pero quizás son un poco tímidos, debes de mejorar si eres tímido o no lo eres. Entonces, conocerte a ti mismo y explotar esas cualidades que tú tienes, desarrollar tu imagen de acuerdo a tus facciones y utilizar las redes sociales para poder potenciar lo que sería esto. Te recomiendo, nuevamente, lo que sería, por ejemplo, el Facebook, que es una herramienta muy útil si tú la utilizas adecuadamente. Y ya en el tip legal pasado, recordamos que hablábamos de la entrevista de trabajo, la gente contratar a ti, averigua de ti, incluso ve tus redes sociales, porque hablan de cómo eres tú en tu vida personal. Y si eres una persona confiable para un trabajo, no puede ser dos personas, tú eres una misma persona, no puede haber una persona honrada, por ejemplo, en el trabajo y que no sea honrada en la casa. Si eres honrado en la casa, eres honrado en el trabajo. No puedes diferenciar. Ahora en este mundo ya no existe lo famoso que dicen la vida privada y la vida pública. Ya no existe. Es una sola vida. Si tienes una sola vida, privada o pública, tú debes ser igual en ambas formas. Oye, qué tremendo. Ahí vemos la importancia de lo que es la marca personal, tanto en nuestra vida personal como en nuestra vida empresarial o todo este tipo de cosas. Igual me imagino que para un empresario cuidar su imagen y cuidar todo esto, va a ser súper importante una persona que tiene una empresa y todo, ya que es la cara de esta situación. Sí, y bueno, tenemos personas que podemos recordar, por ejemplo, el político Hugo Chávez, que en paz descanse, él tiene tu propia marca, las cosas que él decía, te lo vas a recordar a él con la buenita roja y el traje verde, a Fidel Castro lo puede recordar con la barba. Puede venir un presidente a querer, otro presidente a querer copiar ese estilo y ya no va a ser porque ya está personalizado. Aquí recordamos a Manuel Zelaya, a Barack Obama, tú lo puedes recordar, pues con sus trajes de una manera muy sobria y la manera en que él habla, el tono de voz que él utiliza son marcas personales. Y tú puedes desarrollar la misma de acuerdo a tus cualidades y lo debes hacer para beneficio propio. Es algo que debemos de nosotros estar tomando en consideración, que hoy con la informática y con todo el acceso que hay en la información, tú debes de dar a conocer lo mejor de ti en cualquier medio informativo y aprovecharlo. Exacto. Es súper importante este tema. Muchísimas gracias, abogado Marvin Espinal, por habernos ampliado un poquito más acerca de lo que es la marca personal. Pero hoy se celebra el Día de la Tierra. Y Nahum fue a hacer alguna cosita para contarnos acerca de lo que están haciendo aquí en Teusco.